El rey de la Péjupla Nos encontramos aquí en el hermoso pueblo de la Péjupla y donde también le contamos aquí a un amigo de la radio de Rufa de Cresta. Hola, muy buenas tardes, me llamo José Pacheco Pérez, tenemos la sección de radio en la Rufa, la más picura 88.7, parte de los jóvenes grabadores, Connie Ramos, Juan Carlos, Sheila, Laura Sucoy, mi mujer y mi papá. Así que agradecemos sinceramente, caray, la atención que hemos recibido en este momento, es un plato tremendo de carne y de res, luego mi Tepacheco, por cierto, está excelente, hay uno que tiene mezcal, es mezcal, caray, esto siempre lo he tomado como gran excelencia, mi padre, no tengo alcohol, por eso no puedo dejarlo, así que saludos a todos, un saludo. Estamos en las dietas de Chiquitón, yo he visto que usted siempre en cuenta la comunidad, como a usted, como a usted, aquí preparando las tortillas, ¿y como cuántas tortillas ya vas haciendo el día de hoy? ¿Dos almudes o tres? ¿Más? ¿Como 20? Ahora aprovechando la ocasión, aquí va a decir un saludo aquí a su hija directamente, ya que ya para mañana ya tempranito, para más tarde ya lo va a saber. Ya llegó la fiesta y haciendo tortillas aquí, aquí en la... ¿Le tocó la comisión a usted o vino a ser de voluntaria? ¿Voluntaria? Pues sí, ¿qué le está hablando? A todos los paisanos de aquí de La Pé, mande un cordial saludo. ¿Y en qué parte están sus hijos? Carolinas. Un saludo para el sur de Carolinas, para todos ustedes de parte de aquí de la señora de La Pé. Y aquí están haciendo tortillas. Y para que vean que como se hacen las tortillas tradicionales aquí, como se acostumbra en el pueblo. ¿Para quién? Los mandaderos. Ah, bueno. Ah, bueno. ¡Ah, bueno! Ah, bueno. ¡Gracias! 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 ¿Y ese ayudante de la cocinera? ¡Usted es la mera cocinera! ¡La ayudante! aquí es que está sirviendo el caldo ¡Ah si! Aquí está por razón tan bueno el caldo porque son muchas cocineras. Sí. Gracias. 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 para el pueblo, para que se vea un poquito más bien y todo eso, y pues esto, esto es lo que puso él, y esto es lo que les entrego ahorita a todos ustedes, a todos estos cabildos, a todos, ¿sale? Gracias, gracias, muchas gracias, su cara que está, para bien, por favor, igual en nombre de los compañeros del cabildo, agradecer a su familia, que nos reciban en su casa, al amigo Héctor también, que pues está un poco lejos, qué gusto nos diera que estuvieran conviviendo con nosotros, pero de alguna manera él siempre ha contribuido a la festividad, y de antemano volver a agradecer, que participen con nosotros, y como tú decías, hacer la fiesta mejor de lo que se ha hecho, entonces, por mi parte, me siento contento, y creo que comparten el sentimiento de los compañeros, y el agradecimiento por este recibimiento tan bonito que te pasa. ¡Gracias! 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 ¿Cómo hace? Sí, ¿cómo hace? Sí, ¿cómo hace? ¡Enriano! Saludos a los familiares que se encuentran en Erradicados. Saludos a los Estados Unidos. 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 Ojalá que de pronto estén aquí con nosotros, disfrutando tanto como nosotros lo vamos a hacer en esta ocasión. Ah, bueno. ¿Y usted? Ah, les un saludo. Lo hago cada rato, eh. Igual, igual, pues, igual puede ser usado de que sea por, sea un pues, que disfrutan mucho. Muy bueno. ¡Gracias! 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 Igual en nombre de los compañeros que nos acompañan, de las señoras y muchachas que traen canastas, quiero agradecer el impacto tan noble que hace hacia la fiesta de San Antonio, para mencionarles un respeto al patrón, agradecerle a Suiza también, agradecerle a la gente, son acciones que no se deben de pasar, pues de hacer tal vez una feria, una promesa, pero el objetivo es el mismo, la fiesta se haga de una manera organizada y bonita, y pues agradecerle que nos dé la vivienda. Ahorita nosotros salimos a la banda, se da cuenta vienen bastante muchachos ahí, y ya hay una espantilita, y pues más, nada más que... ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Mira... No, si... ¿Vas a desprender a los colegas o no? ¡Gracias! 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 ¡No! No, no... No, no, no. Por que y eso va a ser una felicidad? ¡ брón! Y ahora es... unaerting это energética? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!